Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son tiempos todavía de entierro. Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar, como aquellas de las que hablaba Toqueville. ¿Y qué va a pasar por explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de las ciudadanas, de los ciudadanos y de las instituciones, para que confiamos el día de mañana a golpes de jurisprudencia, salvemos a nuestra democracia, esa construcción que no es de unos, es de todas y todos, y podamos en consecuencia seguir diciendo el día de mañana que en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática, como lamentablemente ha ocurrido en muchos otros países, en otros lugares, en otras épocas. México tiene una enorme tarea y desafío histórico, preservar lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas, construir un sistema democrático en donde somos las y los ciudadanos, con nuestro voto libre emitido en elecciones auténticas por autoridades autónomas del poder e independientes de los legítimos sin duda intereses del partido, quienes decidimos, quienes nos gobiernan y nos representan.